¿Sabes cuánto es aquí? No, ni me imagino. 10,840 pesos. Cuéntalos. Mientras que los cuenta aquí, pues, sabemos que este dinero es para ti, Anita, para que tú estés mejor. Hay mucha gente que te quiere ver bien. Mucha gente que, pues, te manda estas bendiciones. Esto no es dinero. Son bendiciones por parte de las personas que nos ven aquí en Dolores Hidalgo, en todo el estado, incluso en los Estados Unidos. Es de parte de Dios. No tiene nombre este dinero. No es de una persona. Me dicen que es de parte de él y, pues, nada más es eso. ¿Cómo ves tú? ¿Tú cómo sientes al ver que la gente te está apoyando de esta forma? Pues, me siento muy agradecida por cada una de aquellas personas que están aportando un gran honor para que me salga a la lucha por mis hijos. Se los agradezco de todo corazón. Pues, ya ven. Aquí, en Dolores Hidalgo y en todas partes siempre hay gente buena que intenta apoyar. Es el prójimo. Somos hermanos y, pues, es una bendición andando todo esto. Como les digo, esto no es dinero, es una bendición. Y, pues, aquí está la bendición de parte de Dios. 10,840 pesos que le envían. Sí, no, muchísimas gracias y, pues, Dios los bendiga y se los agradezco mucho a las personas que nos están apoyando, a todas. Que nos están apoyando, pues, Dios se los multiplique, Dios los bendiga. Pues, sí, no hay palabras para expresárselo, porque, pues, todo es para que ella esté bien, para hacerle su operación. Ya verás que así va a ser y que, pues, próximamente vas a estar caminando y otra vez disfrutando con tus hijos. Sí, primeramente Dios. Voy a salir de esto. Bueno, y, pues, también consume esa planta que te trajeron porque es muy importante. Eh, no, sí, va a ver que así. Bueno, para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Jesús Nerim.